En esta oportunidad nos encontramos con el rector de Cundinamarca de la Universidad Minuto de Dios Uniminuto Jairo Enrique Cortés. Señor rector, muchas gracias por atender esta invitación de Elite Chía. Gracias Victoria, con mucho gusto, siempre presente para estar con los medios y con nuestros egresados, porque sé que eres una egresada del minuto y pues espectacular, para que los demás aspirantes vean cómo nuestros profesionales hoy en día están a la vanguardia de las comunicaciones en este momento, pues como una comunicadora social. Qué rico, qué bueno tenerte y te agradezco mucho la invitación. Es con todo gusto, señor rector, y para nosotros también es un privilegio saber que la universidad nunca se detuvo, es decir, en este tema de la pandemia y la cuarentena ha sido una frase muy popular, la reinvención y restituir. ¿Cómo ustedes enfrentaron esta situación? Bueno, como dice nuestro padre rector, el padre Jaro Castilla de Voz, la universidad está viva y hemos estado vivos. Nosotros pues obviamente tenemos una amplia experiencia, puesto que llevamos muchos años realizando programas a distancia virtuales. Entonces, pues obviamente teníamos cómo hacerlo, ya que poseemos unas plataformas muy fuertes. Y con esta pandemia hay una frase, entre comillas, que gracias al COVID, entre comillas, nos ha permitido evolucionar, reinventarnos. Y hemos buscado pues como una gran alianza con bases de datos, con grandes plataformas que nos han permitido fortalecernos a los profesores. Unas aulas virtuales muy bien montadas, unas bases de datos muy fuertes. Tenemos una de las mejores bases de datos del país, en la cual los estudiantes pueden acceder fácilmente y tener la información a la mano. Y pues obviamente tenemos los webinars, tenemos pues Team, tenemos Webbers, unas alianzas que tenemos con otras instituciones a nivel mundial. De tal forma que estamos bien en nuestras plataformas. Ha sido tal la fortaleza que tiene Uniminuto, que hemos servido de padrinos a otras instituciones para orientarlos tanto pedagógicamente como tecnológicamente, para que ellos también tengan a bien nuestros conocimientos. Porque pues, ahí sí como decía el padre Rafael García Rero, que nos dejó, que nadie se quede sin servir. Seguimos sirviendo y a aquel que nos necesite, con mucho gusto le servimos. Y por supuesto los cundinamarqueses deben de enterarse de todos sus programas que ustedes tienen y las facilidades que manejan. Gracias Victoria. Mira, esa pregunta es muy importante. La Corporación Universidad de Aminuto de Dios, como tal, como corporación, siempre se ha interesado por los programas de tipo social. Y Uniminuto, que es el que maneja toda la parte universitaria, pues obviamente, dependiendo de la corporación, pues ayuda. ¿A quiénes? A aquellas personas que tienen escasos recursos. Por eso nosotros tenemos los programas subsidiados en Cundinamarca. Entre el 12 y el 40% ya están subsidiados. Es decir, que lo que está en el MEN está mucho más bajo. El 15, el 20, el 25, el 30% más, ya tienen un subsidio. Y hoy hemos tenido unos alivios financieros espectaculares para todos los estudiantes o los aspirantes y los egresados. Empezando por los egresados, tienen el 30% de descuento para cualquier programa que quieran hacer, o a nivel de especialización o maestría, o a nivel de pregrado si quieren hacer otro programa. Y para los estudiantes nuevos, totalmente nuevos, tienen el 20% de descuento de una. Y para los estudiantes antiguos, tienen entre el 12% y el 15%. Y por pronto pago, que ya se va a terminar esta semana, se les da unos puntos adicionales hasta el 20%. Es decir, son unos alivios bastante fuertes. Con los subsidios que ya se tienen, malos alivios que les hemos prestado, pues obviamente las facilidades. Pero hay algo más importante. Es que si usted no tiene dinero para poder pagar, pues no importa. Ahorita la inscripción es gratis. Usted va y se presenta, puede abonar un 10%, un 15%, un 30%, depende del estudiante. Y lo otro lo puede diferir a 4, 5, 6 cuotas, inclusive con dos meses de gracia. O sea, tenemos todas las facilidades para que la gente pueda acceder a la educación superior. Y yo la verdad los invito. No se queden sin estudiar. El que deja de estudiar en este momento, después le va a costar más dificultad. Háganme esfuerzo, estudie. Mire que esto es muy importante para después, para su vida personal y profesional. Y Uniminuto le ofrece todas las condiciones para hacerlo. Esa es la información, Victoria, fundamental para todos ustedes.